... Assalamu alaikum. Seguimos hablando de nuestras relaciones en el ámbito social, en este tercer bloque del paraíso de Ramadán de este año. Y nuestra intención es cambiar estas relaciones para cambiar nuestra vida. Hoy hablamos de una relación muy especial, una relación muy agradable, muy hermosa, pero por desgracia la mayoría de la gente se priva de ella. Es la relación con el conocimiento y la cultura. Hay mucha gente que rompe directamente su relación con este mundo cuando se gradúa y consigue un trabajo. Y otra parte de la gente que estudia o adquiere el conocimiento por obligación, simplemente para conseguir un título. Son muy pocos los que mantienen un contacto con el ámbito educativo, cultural, académico, hasta el último momento de nuestra vida. En el Islam, la relación con el saber, con el conocimiento, con la cultura, es una relación de adoración a Dios. Es decir, es una necesidad y un mandamiento que se debe mantener durante toda la vida. No tiene una edad determinada y no tiene unas condiciones, unas circunstancias adecuadas. En cualquiera de las condiciones que nos toque vivir, siempre podemos dedicar una parte al conocimiento y al saber. El primer mandamiento del Islam, como sabemos todos, fue ikhra, ley. Es decir, busca el conocimiento, busca la cultura. Y esto fue un mandamiento de Dios. Eso indica la gran importancia que tiene el saber en nuestra religión. La relación con el mundo del conocimiento y con su gente, ya sean alumnos, sabios, maestros, es una relación que debemos cuidar mucho. Es una de las mejores formas de invertir nuestra vida y de acercarnos a Dios. Como ya hemos dicho con anterioridad, una persona que se va de este mundo habiendo dejado un conocimiento útil, en realidad esa persona no muere, porque se entiende que uno sigue siendo vivo mientras esté aportando algo útil a este mundo. Y lo mejor que uno puede aportar al mundo, a los demás, es el saber y el conocimiento. Para mucha gente, esta relación necesita retomarse, porque está rota directamente. Y para otras personas, esta relación necesita un recordatorio para restablecerse, para reformarse, para mejorarse, o simplemente también para cambiar la intención con la que uno va a la universidad, o va a la escuela, o va al centro de formación para adquirir el conocimiento. Por eso vamos a empezar recordando la importancia que tiene el conocimiento en el Islam para mejorar nuestra relación con él, con el saber. El profeta Muhammad dice, buscar el conocimiento es una obligación para cada musulmán, para cada musulmán, cada musulmana, estudiar no es un capricho, no es una afición, es una obligación, es un mandamiento religioso. De la misma forma que Dios nos ha ordenado rezar, nos ha ordenado ayunar el Ramadán, es el mismo, Allah es el que nos ordena estudiar, buscar el conocimiento, adquirir cultura. No debemos distinguir entre una cosa y otra, todos son mandamientos de Dios, y los hacemos para acercarnos a él y para ganarnos su complacencia. Entonces, el primer punto que hay que corregir en esta relación es la intención con la que se entra. No se entra a una universidad simplemente para conseguir un título con el que se quiere trabajar. No se estudia para tener fama, para ostentar, no, se estudia porque es un mandamiento de Dios, para acercarse a Dios. En otro hadith, el profeta Mohammed nos dice, quien emprende un camino para buscar el conocimiento, Dios le facilita un camino igual hacia el paraíso. Uno de los caminos más llanos y más cortos hacia el paraíso es el conocimiento. Esto se lo tenemos que inculcar a nuestros hijos. Todos los días, cuando van a la escuela, cuando van al colegio, al instituto, están forjando su camino hacia el paraíso. Es una de las grandes obras que un musulmán puede hacer. Es una cosa que tiene muchísimo valor. En otro hadith, el profeta Mohammed dice, la sabiduría es mejor que la adoración espiritual. Nos está diciendo que leer un libro, asistir a un curso de formación, ir a la universidad, puede tener ante Dios más valor que estar en la mezquita. No es solo un mandamiento, no es solo un acto de adoración, no es solo algo que agrada a Dios. Es un acto de adoración de categoría superior. Dios lo prefiere. Dios prefiere verte en la universidad que verte todo el día en la mezquita. Evidentemente, quitando las obligaciones. Pero si uno pasa su tiempo libre en la mezquita y puede dedicar ese tiempo al conocimiento, le decimos que el conocimiento es mucho mejor. Mucho mejor y mucho más útil para la persona y para su entorno. El profeta Mohammed nos distingue entre dos tipos de conocimiento. Dice, hay dos tipos de conocimiento. El conocimiento que llega al corazón y ese es el conocimiento útil. Y el conocimiento que no va más allá de la lengua. Y este es una prueba contra su dueño. Nos dice que no sirve cualquier conocimiento. Tenemos que procurar conseguir el conocimiento útil. ¿Qué es el conocimiento útil? El conocimiento que nos transforma en mejores personas, en mejores creyentes. El conocimiento que nos acerca a Dios. El conocimiento que nos sitúa en este mundo y nos aclara nuestra función. El conocimiento que produce una acción beneficiosa para los demás. Pero el conocimiento no útil. El otro conocimiento es el conocimiento que rompe con la práctica. Un conocimiento que se acumula en la cabeza, pero no produce ningún efecto positivo. No sirve de nada. La persona puede memorizar muchos libros, pero no actúa en consecuencia. Esos libros no dejan ningún efecto positivo, ni en ella, ni en su entorno. Ese es el conocimiento inútil, según el profeta Mohamed. Y dice que ese conocimiento es una prueba contra su dueño. Es decir, en lugar de beneficiarla, le perjudica. En otro hadith nos dice, si Dios ama a alguien, le concede el conocimiento útil. Si una persona ve facilidad en la búsqueda del saber, en el estudio, estamos hablando siempre del conocimiento útil, conocimiento de la religión o de otras materias, pero que sean de beneficio para la persona y para el mundo. Este conocimiento, tenerlo, es una muestra de amor de Dios. Cuando Dios ama a una persona, ¿cómo se lo demuestra? No se lo demuestra dándole mucho dinero, no se lo demuestra dándole belleza física, sino facilitándole el camino del conocimiento útil y la adoración. El profeta Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, nos dice también, la envidia solo es buena en dos casos. Hacia alguien que tiene dinero y lo gasta en el bien, es decir, una persona que tiene dinero lo gasta en obras benéficas, en acciones útiles, positivas, y alguien a quien Dios dio la sabiduría y se dedica a enseñarla y ponerla en práctica. De esta persona sí podemos tener envidia. Es una envidia sana, es una envidia buena. Con esta persona tenemos que competir y compararnos. Este tipo de personas son las que tenemos que tener como referentes y ejemplos a seguir, y no los llamados influencers de hoy que no aportan nada útil a la sociedad. El gran sabio Iman Malik un día estaba dando una clase y un hombre se levantó de esa clase y en la misma mezquita se alejó y rezó dos rakat, una oración voluntaria. El Iman Malik le dijo, aquello que te movió a salir no es más importante que lo que estabas haciendo aquí. Es decir, una clase de conocimiento, y esto es algo que dicen prácticamente todos los sabios, una charla, una clase de conocimiento, es más importante en el Islam que una oración no voluntaria, una oración voluntaria, perdón, una oración no obligatoria. En otro hadith, el profeta Mohammed, nos dice, quien sale en busca del conocimiento estará bajo la protección de Dios hasta que vuelva. Cuenta con la compañía de Dios, con el apoyo de Dios. Si le pasa cualquier cosa, una persona que muere, por ejemplo, en un sitio donde va solo para buscar el conocimiento, se le considera mártir. El conocimiento es comparable en el Islam, es una forma de jihad, es una forma de jihad, es una lucha, es un esfuerzo que agrada mucho a Dios. Y por eso le otorgas a la persona que se dedica al conocimiento todas estas bendiciones y estas recompensas y estos beneficios que estamos contando. Al-Ibn Abi Talib dice, el conocimiento es mejor que el dinero, porque el conocimiento te protege a ti y el dinero lo tienes que proteger tú a él. El dinero disminuye si lo gastas, sin embargo, el conocimiento aumenta conforme lo vayas gastando. Gastando significa compartiendo, enseñando. Esta es la diferencia entre el conocimiento y el dinero. Aunque, por desgracia, en nuestro mundo materialista, la mayoría de la gente valora más el dinero y la gente del conocimiento no están nada valorados. El Imam Ahmad dice, la gente necesita el conocimiento más que el agua y la comida. Así es como veían ellos, las primeras generaciones del Islam veían el conocimiento, por eso fueron una generación de sabios y discípulos y construyeron una civilización de la que la humanidad sigue a día de hoy beneficiando de sus aportaciones. Dice, la gente necesita el conocimiento más que el agua y la comida. ¿Por qué? Dice, porque el hombre necesita comer y beber dos o tres veces al día, pero su vida está condicionada al conocimiento en todo momento. Es una necesidad básica. Es una necesidad básica. Por eso, plantearse la idea o preguntarse a veces, ¿te gusta leer o no? ¿Te gusta estudiar o no? Estas preguntas no se deben hacer porque no preguntamos a nadie si te gusta comer o no, si te gusta respirar o no, porque son necesidades básicas. La lectura, la cultura, el conocimiento, son necesidades básicas para el ser humano. Sin ellas, se desvía, se pierde y eso es peor que la muerte. Un día, Abu Huraira, el gran compañero del profeta Muhammad, esto fue después de la muerte del profeta Muhammad, salallahu alayhi wa sallam, vino al mercado, bueno, se fue a un mercado y llamó a la gente, les dijo, ¿qué hacéis aquí vosotros? Mientras la herencia del profeta se está repartiendo en la mezquita. Y muchos de ellos fueron corriendo a la mezquita pensando que, qué bueno que se está repartiendo la herencia material del profeta Muhammad. Cuando llegaron ahí, encontraron un espacio, un círculo, una clase de conocimiento y se quedaron esperando a Abu Huraira para explicarles a qué se refería. Y les dijo, ¿acaso no sabéis que la herencia del profeta es el conocimiento? Esta es la herencia del profeta, ¿cómo podéis dejarla? Y vais en busca de algo inferior. Un musulmán que lee estas grandes enseñanzas del Islam no debe privarse de este gran beneficio. Y debe reforzar su relación con el conocimiento o retomar esa relación, reformar esa relación. Intentar que nuestro vínculo con la cultura no se pierda nunca hasta el último momento de nuestra vida, aunque sea manteniendo un nivel muy básico. Ser sabio o científico o maestro es un gran privilegio según el Islam. Y esta labor está muy valorada en las fuentes islámicas. Hay muchos textos que elogian, que sobrevaloran el papel de los sabios. Por ejemplo, el profeta Muhammad dice la diferencia entre un sabio y una esteta es como la diferencia entre la luna llena y el resto de las estrellas. Fijaros la diferencia de tamaño, de luminosidad, pues esa es la diferencia no entre el sabio y el ignorante, sino entre el sabio y el asceta, una persona que se dedica todo el tiempo a la adoración espiritual. En otro hadith, el profeta Muhammad dice los sabios son los herederos de los profetas porque los profetas no han dejado una herencia material sino que han dejado el conocimiento y quien lo obtiene tendrá un gran beneficio. la mejor riqueza y el mayor tesoro que uno puede acumular es el conocimiento, no el dinero. En otro hadith dice, en una ley del Corán, Allah nos dice quienes más temen a Dios son los sabios, quienes más conocen a Dios, quienes más valoran a Dios, quienes más aman a Dios son los sabios porque son los que saben, conocen bien a Dios, conocen la creación de Dios, son capaces de interpretar las señales que Dios ha dejado en este universo. Y en el Corán también dice, Dios eleva a quienes creen y tienen el conocimiento muchos grados por encima del resto de la creación. El que quiere ser mejor que los demás, el que quiere destacar, que busque el conocimiento porque eso es lo que aumenta el valor de verdad y no otras cosas banales. El profeta Mohammed dice, Dios y sus ángeles, así como las criaturas de los cielos y la tierra, hasta la hormiga en su agujero y la ballena en el mar, todos, todos piden bendiciones, piden perdón, piden, hacen súplica por quien enseña algo útil a la gente. El que se presta a enseñar a los demás cualquier conocimiento útil encuentra que toda la creación de Dios interactúa con él, le ama, le pide a Dios por esta persona. Fijaros la grandeza y la influencia de esta labor hasta donde llega. Estoy citando solo citas del Corán, de la Sunna, de algunos sabios sin extenderme mucho la explicación, simplemente para que veáis la cantidad de referencias que hay en las fuentes islámicas sobre el tema de hoy. Abu Huraira dice, un sabio le pesa más al demonio que mil ascetas. Es decir, al demonio le cuesta más vencer a un sabio que a mil ascetas. Vuelvo a decir, no está hablando de ignorantes, está hablando de gente que abandona el conocimiento para dedicarse a la adoración espiritual a Dios, que es algo bueno, es algo útil. Abu Dardá dice, los sabios son como las estrellas en el cielo, la gente los necesita para guiarse. Este es el valor que tiene el sabio o el maestro en el Islam. Y el trato con él tiene que ser un trato especial y preferente. Hablarle con respeto, reconocerle su labor, mostrarle gratitud, pedir a Dios por él y así. Este es el trato que se merece una persona sabia, una persona que enseña a los demás. Si uno no llega a ser sabio o maestro, al menos, al menos que sea un estudiante, un buscador del conocimiento, para que de esta manera mantener este vínculo con el campo del saber y el conocimiento. Y encontramos también en el Islam muchas referencias que hablan del que busca el conocimiento. Como cuando dice el profeta Muhammad, los ángeles bajan sus alas ante el estudiante como muestra de satisfacción por lo que hace. Los ángeles, que son seres supremos, excelentes, con unas capacidades extraordinarias, delante del estudiante, uno que busca el conocimiento, simplemente, muestran respeto, satisfacción por esa labor que hace. Omar ibn al-Hattab dice, aprended el conocimiento y enseñadlo a la gente y aprended junto al saber la serenidad y la modestia a quien enseñáis y de quien aprendéis. Aquí vuelve a subrayar Omar ibn al-Hattab la importancia del conocimiento útil que va acompañado de una educación, de una disciplina y de unos valores. Muad al-Hattab ibn al-Jabal dice, aprended el conocimiento, pues buscarlo es un acto de adoración, viajar en su busca es una jihad, es una lucha, es un gran sacrificio que Dios recompensa enormemente y enseñarlo es una limosna. Todo lo que se hace con el conocimiento es bueno y beneficioso. recibirlo, enseñarlo, compartirlo, viajar en su busca, todo lo relacionado con el conocimiento está lleno de bendiciones y de beneficios. Por eso nuestra relación con el saber tiene que ser permanente mientras tengamos vida, enseñando o aprendiendo. Intentar no abandonar estas dos líneas durante toda nuestra vida para mantener este gran privilegio que el Islam otorga a toda persona vinculada al campo de la sabiduría y el conocimiento y la cultura. Y bueno, acabamos con unas recomendaciones finales. La primera, no dejes nunca de aprender. De igual modo que no dejas nunca de comer, beber y respirar, no dejes de aprender porque es una necesidad básica para ti como persona. Ten un programa de formación personal cada año, cada tres meses. Bueno, intenta incorporar la formación a tu vida ya sea mediante la lectura, mediante la asistencia a charlas, cursos de formación y ahora tenemos mucho conocimiento a nuestro alcance en internet, por ejemplo. Dos, si sabes algo, por muy poco que sea, con la condición de que sea útil, debes compartirlo, debes compartirlo con quien no sabe, con quien necesita ese conocimiento. Es como zakat que pagamos por nuestro dinero, si uno tiene dinero debe sacar un porcentaje para la gente necesitada, para que Dios le ponga bendición en ese dinero. Lo mismo pasa con el conocimiento, si sabes un idioma, si sabes cualquier tipo de conocimiento útil, debes compartirlo con los demás para que Dios te facilite un incremento en tu conocimiento. Tres, invierte mucho en la formación de tus hijos, ese conocimiento, esa inversión es la que los cuidará y los blindará de muchos males a los que se van a enfrentar en esta vida y sobre todo, sobre todo, es la que les garantiza la salvación en la otra vida. Cuatro, todo conocimiento útil es bueno, pero debes priorizar, debes priorizar según la necesidad tuya y la de tu entorno. La lectura, la formación se tiene que programar para que sea lo más beneficiosa posible, ya que hay muchísima oferta en este campo. Y por último, un conocimiento sin valores es un conocimiento inútil, es un cuerpo sin espíritu. Mientras vayas leyendo, vayas adquiriendo conocimiento, procura de forma paralela transformar esa teoría en práctica. Procura incorporar todo lo que vayas aprendiendo en forma de hábitos en tu vida, en forma de acciones, en forma de programas y así ir siempre en equilibrio entre la teoría y la práctica. Este es el conocimiento útil que nos pide el Islam. Y bueno, con esto terminamos este capítulo de hoy dedicado a la relación con el mundo del conocimiento y la cultura. Espero que sea útil y que sea motivador para que todos retomemos esta relación y la mantengamos hasta el último momento de nuestra vida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.